Ah pues primero, que nada, buenas noches, gracias a toda la afición de aquí de Santa María Coba, a toda la gente que viene de lejos, muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo, todo lo que se hace el día de hoy, pues lo que se hizo, pues fue de todo corazón, muchísimas gracias, de verdad, Dios me los bendiga y yo creo que este bacán, como lo he dicho, es como mi segunda casa, el venir acá, yo creo que muchos de los que me conocen saben que aquí fueron mis inicios y hoy que, gracias a Dios, la vida me ha sonreído, pues aquí seguimos de pie y pues gracias por siempre estarnos apoyando, y gracias a San Andrés por brindarme las utilidades, y pues buenas noches, sigan viviendo, que Dios nos bendiga y a todos. Dale, compa Ramiro, y así suenan los renacidos, compa. Cerrito del Gavilán Pero eran grandes los momentos Y unos frijolitos de hoy a todos nos ponía contentos Por algunos soy odiado Y por muchos muy queridos Cerro, lo llevó la Unión Americana, no una, dos veces Aquí está, Gareth, Amado Bersia Pequeño, Miriam Guerrero Lo llevó acá, lo mundo es lo bajo la fuerza Listo Lo que sea, lo que todo mundo está esperando El gigante más querido por la ofición Lista las cámaras de video Lista las cámaras fotográficas Aquí es Tres, dos, uno ¡Quierpecito, quierpecito! ¡Fuerta! 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 ¡Sesos mañitos en grande! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Lidero más pegador! ¡Cuánta noticia! ¡Hola! ¡Muy bienvenida! ¡Porque no le aplaude el pueblo! ¡Porque no le aplaude el pueblo! ¡Equello, gran guerrero! ¡Qué noche! ¡Qué manera le están cerrando! ¡Qué fácil lo hacen en el barrio! ¡Qué tonazo! ¡Qué monta de noche! ¡Porque no le aplaude el pueblo! ¡Equello, gran guerrero! ¡Que se prenda la gallera! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Cabezas! ¡Le metemos lazo! ¡Le metemos lazo! ¡Cabezas el dedo! ¡Cabezas el dedo! ¡Le vamos a meter el brazo! ¡El día que volvió! ¡La ocupación buena! ¡El día que volvió! ¡Pisodieras! 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 ¡Venga! ¡Muy bienvenida! ¡Un amigo! Que también, precisamente, agradece todo el apoyo de su afición. ¡Amigo! ¡Amado García! ¡Pequeño, gran guerrero! ¡Ojalá nos pueda regalar unas palabras para esta afición que vino a verlo! ¡Para este público! ¡Para este subpúblico! ¡Que hoy vino a disfrutar! ¡Y un buen toro! ¡De los amigos de Rancho San Andrés! ¡Hay que darle la mano! ¡Amigo de Rancho San Andrés! ¡Sí, señor! ¡Espectacular! ¡Sobergia! ¡La manera de estar cerrando! ¡Acompáñenme tantito! ¡Pequeño, gran guerrero! ¡Amigo de Rancho San Andrés! ¡Hoy le damos la mano! ¡Y si a usted le gustó esta monta! ¡Hoy se da la mano, ganadero y jilete! ¡Y le brindamos un fuerte abrazo a estos dos! ¡Unas palabras para tu visión pequeño-gran guerrero! ¿Qué dice el corazón? ¡Fuerza! ¡Van! 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 Tehuacán, como lo había dicho, es como mi segunda casa, el venir acá, yo creo que hay muchos de los que me conocen, saben que aquí fueron mis inicios y hoy que, gracias a Dios, la vida me ha sonreído, pues aquí seguimos de pie y pues gracias por siempre estarnos apoyando. Gracias a San Andrés por le darme las facilidades y pues buenas noches, sigan se divirtiendo, que Dios me los bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!